La situación epidemiológica de Jujuy es diferente por ahora. Obviamente la segunda ola nos va a llegar en algún momento. Estamos teniendo como alguna situación creciente de casos, todavía controlable. Reitero la posición que hemos planteado, nosotros no estamos de acuerdo en cerrar las escuelas y en esto vuelvo a insistir en convocar a toda la comunidad a que trabajemos juntos. Es un esfuerzo no solo de los docentes, no solo del gobierno, no solo institucional, no solo de los niños, sino de toda la comunidad, la comunidad educativa y toda la comunidad en general. Este fin de semana posiblemente mañana hay una reunión de la mesa del COE. Si vamos a ser más rigurosos en el control de las juntadas, de lo que es la noche, allí va a haber ya más control. Cuando los casos aumenten, por ahí el toque de queda sanitario de 0 horas a 6 de la mañana, eso no quiero anticiparlo como medida porque no la vamos a tomar todavía. Espero que retomemos el camino de las convocatorias, del diálogo con el Presidente, no sabía convocar a los Zoom. Participábamos todos los gobernadores y todos dábamos opiniones y eso se ha cortado. ¿Te sorprendió entonces esta situación del corte? No, no, me parece que hay una gran preocupación del Presidente que yo entiendo y que apoyo obviamente por la situación explosiva que hay de contagio, la curva es casi una pared. Pero sí, espero que seamos convocados los gobernadores para dialogar, para plantear nuestras opiniones. La situación no es la misma en todo el país, si hay provincias que estamos en situaciones diferentes.